Luego usted hablaba de cuál es su postura en relación a la gratuidad de los libros de texto desde un punto de vista progresista. Bueno, teóricamente, como bien sabe, respeto cualquiera de las posturas que se puedan esgrimir. Lo que pasa es que ese progresismo al que usted hace referencia no lo acabo de entender muy bien cuando la política en Asturias, en ayudas de libros de texto, no es progresista. No es progresista, salvo que yo no haya entendido lo que es el progresismo, y a ello me refiero. ¿Es progresista que tengamos el porcentaje de alumnos con ayudas más bajo de España? Pregunto. El 20% del alumnado asturiano tiene acceso a las becas de libros de texto, a las ayudas a la adquisición de libros de texto. Las comunidades autónomas españolas se mueven entre el 30 y el 50%, Extremadura llega al 75%, Asturias 20% del alumnado. ¿Eso es progresismo? No me apunto a él. Ustedes deniegan las ayudas y tienen más de 3.500 ayudas rechazadas año tras año y solo llegan al 20% del alumnado porque en un matrimonio, si cada uno de sus miembros cobra la osadía, tiene la osadía de cobrar más de 650 euros al mes, ya no tiene derecho a las ayudas a los libros de texto. ¿Eso es progresismo? Una madre soltera o un padre soltero que cobre 835 euros al mes, una barbaridad, como todos sabemos, ya no tiene derecho a las ayudas a los libros de texto. ¿Eso es progresismo? ¿Eso es progresismo? Bien, eso lo que es es un estancamiento en la política educativa asturiana. A lo largo de los últimos 10 años ustedes han recortado 4 millones de euros en las ayudas a los libros de texto, 4 millones de euros en los últimos 12 años, para ser más exactos. ¿Eso es progresismo? ¿Eso es progresismo? ¿No han aumentado el número de alumnos con acceso a las ayudas para libros de texto? ¿No ha aumentado la ratio para llegar a alumnos en la gratuidad de los libros de texto? ¿Eso es progresismo? ¿Que familias por debajo de los 1.000 euros de ingresos no tengan derecho a los libros de texto gratuitos? ¿Eso es progresismo, señor consejero? Pues bien, como eso no es progresismo, sino que eso es una tomadura de pelo, desde el Partido Popular de Asturias hemos insistido reiteradamente en la necesidad de la gratuidad de libros de texto. Y esto no es una idea extrambótica de este grupo parlamentario, no, es que ya se ha aprobado en otras comunidades autónomas. Ya se ha aprobado en la Comunidad de Madrid, ya se ha aprobado en Murcia, ya se ha aprobado en La Rioja, claro, solo que en esas comunidades gobierna el Partido Popular. También es casi efectiva en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, por decir otras regiones donde no gobierna el Partido Popular. ¿Qué se ha hecho en Asturias? Absolutamente nada. Seguimos exactamente igual. Absolutamente nada. Pero usted habla de progresismo, cuando realmente estamos hablando de socialismo. Y la conclusión es que nosotros, después de haber traído dos proposiciones no de ley al Pleno para la gratuidad de los libros de texto, donde ustedes votaron en contra, después de haber conseguido dos enmiendas a los presupuestos que les aprobamos, la de 2015 con deducciones para las familias y en 2017 aumentando la partida, viendo que ustedes no avanzaban en el objetivo de la gratuidad de los libros de texto, bajo su progresismo, nosotros hemos traído a la Cámara una proposición de ley para lograr la gratuidad de los libros de texto, pero por ley, por ley, porque es de la única manera que se pueden conseguir las cosas en esta región mientras gobiernen ustedes, porque de su palabra es imposible fiarse, porque me remito otra vez a los datos, cuatro millones de euros de recorte a las ayudas a los libros de texto en los últimos doce años. Cuatro millones de euros. Y usted ahora me contestará que no tienen recursos. Esos cuatro millones de euros, multiplíquenlo durante todos estos años a ver si había recursos o no. Por lo tanto, nosotros defendemos la gratuidad de los libros de texto porque ya se hacen otras comunidades autónomas. Y defendemos, si ustedes quieren que esa gratuidad de los libros de texto, vía enmiendas a nuestra ley, se haga de manera progresiva, se haga con hechos objetivos y se haga aprobando una ley que ustedes han votado en contra, porque no la quieren ya en el proceso previo, y que otros grupos parlamentarios, sentados en esa bancada progresista, socialista y comunista, esos grupos parlamentarios están intentando dilatar esa ley para que no sea aprobada en esta legislatura. Y la aprobación de esa ley para conseguir la gratuidad de los libros de texto es la única vía y la única herramienta útil para conseguir ese objetivo necesario para las familias. Ahora aquí llega el consejero de Presidencia. Se habla mucho en esta Cámara, sobre todo a mi compañero que es quien lleva la materia en nuestro grupo parlamentario, sobre el plan demográfico, estos planes, todas esas medidas que se van a conseguir. Nosotros defendemos las ayudas directas a las familias, nosotros defendemos las políticas para las familias. Y una política para las familias, al igual que sería la gratuidad del ciclo de 0 a 3, al que ustedes también se oponen, supongo que por progresismo, también es la gratuidad de los libros de texto. Y como su compromiso presupuestario es nulo en la materia, porque no alcanzan el objetivo sellado en la materia, solo entendemos como vía útil, herramienta útil, la aprobación de una ley de gratuidad de libros de texto a la que ustedes oponen y a la que otros partiditos llamados progresistas, pero que realmente son comunistas, están dilatando los trámites para que dicha ley no se apruebe. Por lo tanto, el compromiso del Partido Popular seguirá siendo el mismo. Defenderemos la gratuidad de libros de texto como la estamos aplicando en los territorios donde gobernamos. Y defenderemos que se apruebe esta ley en esta legislatura. Y si ustedes lo dilatan, lo traeremos a la siguiente legislatura. La cuestión objetiva es que en Asturias no se ha avanzado en esta materia y la gratuidad de los libros de texto mejoraría el sistema educativo, lucharía contra la desigualdad y lucharía contra el problema demográfico. Palabras, compromisos, pero hechos ninguno. Y por lo tanto, en este grupo parlamentario seguiremos defendiendo esa gratuidad de libros de texto imprescindible en nuestro sistema educativo. Gracias. Gracias. Gracias.